Se viene la bicicleteada por La Paz. San Luis participó el año pasado de UPF Argentina, que organizó justamente y organiza la Ruta de la Paz, y participamos de una manera cultural y también interreligiosa. Hacemos un mural en la Avenida Vaperón. Este año decidimos hacer algo deportivo y decidimos hacer esta bicicleteada por La Paz, enviando un mensaje, digamos, de que todos somos iguales, no importa color, sexo, religión, ni nada por el estilo, sino que buscamos algo más grande que tiene que ver justamente con La Paz. Entendemos que el mundo lo está pidiendo y que, por supuesto, San Luis puede colaborar, en este caso, aunque sea con una acción mínima, como en este caso esta bicicleteada. Por eso, el sábado 7 de octubre, a las 10 de la mañana, están todos invitados al hito del vicentenario. Es realmente muy sencillo. Uno tiene que tener una bicicleta y un casco, nada más. Y andar, recorrer, en este caso, 8 kilómetros, en un recorrido muy sencillo de hacer. No hace falta estar súper entrenado, solamente tener ganas de ir ese día, por supuesto, a apoyar esta iniciativa y a apoyar también este mensaje. No hay ningún tipo de límite de edad. Entendemos que si van menores van a ir justamente con papá, con mamá o con algún familiar. Y es hacer este recorrido de 8 kilómetros, saldremos del hito del vicentenario, volveremos al hito del vicentenario, pasaremos por la avenida Eva Perón, por este mural que hicimos el año pasado, por el mural también de la mesa interreligiosa, pasaremos por la rotonda nueva que dice San Luis, con la fuente enfrente de la terminal. Retomaremos por venir el fundador, iremos después nuevamente para Terrazas y terminaremos claramente en el hito del vicentenario.